La idea de esta charla es ir profundizando, ir evacuando consultas. Si bien nosotros cada dos o tres meses estamos realizando una actualización del porfolio de productos de Cambium, la idea de esta charla es estar más cerca de ustedes y junto con las consultas que ustedes posiblemente hagan, respondemos también dudas que tienen otros participantes. Así que la idea es que sea una charla online lo más interactiva posible. Bien, vamos a iniciar entonces con esta capacitación. Recuerden que es específicamente de la línea de productos IPMP. Pero antes de arrancar vamos a recordar de dónde viene Cambium Networks. Cambium adquiere dos líneas que pertenecían a Motorola, que es la línea de Canopy y la línea de Orthogon Systems. La línea de Canopy es la más conocida, ya sea por sus redes punto a punto o multipunto. Y las líneas de Orthogon Systems, aquellos que han tenido la oportunidad de probar ese tipo de equipos, ya tiene que ver con los equipos Carrier Crash de Motorola, arrancando por el PTP 400, ya discontinuado, PTP 300, 500, 600, que eran enlaces para tirar muchos kilómetros con obstrucciones de línea de vista con una gran eficiencia espectral. Cambium Networks es una empresa que adquiere estas dos líneas del porfolio de productos que pertenecían a Motorola. Obviamente todos los ingenieros y personal que formaba parte de Motorola hoy es parte de Cambium. Pero todos sabemos que Motorola era una mega compañía hace unos años, tenía su porción de celulares, CMTS, la parte de Radio 2 Días, y realmente el foco de ellos estaba hacia varios lugares. Hoy con Cambium tenemos, digamos, la gran ventaja de tener un foco específico en lo que respecta a soluciones de transporte, de datos, ya sea para ISPs como también para soluciones ya en algunos otros mercados verticales como pueden ser Oil & Gas, gobiernos, conectividad en campus, escuelas. Han aparecido a través de estos últimos años, con la incorporación de Cambium en este porfolio de productos, la verdad que una batería de productos nuevos, muy muy buenos, mejorados, y la verdad que es un orgullo ser distribuidor de esta marca que nos está trayendo muchos beneficios y solucionando muchos temas, que por ahí con otras marcas no lo tenemos o no llegamos a este grado de profesionalismo. Bien, el porfolio de productos completo de Cambium tiene que ver con equipos punto a punto y multipunto, tanto en bandas no licenciadas como licenciadas. Y a su vez una herramienta de software denominada Wireless Manager que nos va a servir para administrar todo este conjunto de equipos que tenemos nosotros en nuestra red. Bien, como para repasar un poco el porfolio de productos, muy por arriba, nosotros teníamos los equipos PMP100 y PTP100 de la línea Canopy, y como dije anteriormente, los productos de PTP400 o PTP400 que venían más de la línea de Orton. Bien, hoy los equipos que quedan vigentes en lo que respecta al avance tecnológico, en lo que es multipunto, tenemos PMP450, que es una línea evolutiva de Canopy, en el cual tenemos 125 Mbps de tráfico por Access Point, muy baja latencia y una concurrencia de unos 230 usuarios por Access Point. Y luego tenemos la línea que hoy vamos a dar la charla, que es PMP1000, que es una línea que apunta a un segmento de mercado más de inicio, o un ISP mediano, ¿no? La realidad es que un ISP mediano hoy promedia también los 3.000, 4.000, 5.000 clientes, con lo cual no es una línea básica tampoco, esta de PMP1000, ¿no? Sino que la diferenciación de esas dos líneas, PMP450 y PMP1000, tiene que ver con una escalabilidad en la red. Recuerden que PMP1000 puede llegar hasta 120 suscriptores por Access Point, y en lo que es PMP450, hasta 230 suscriptores, manteniendo la latencia por el piso. Esa es una de las principales diferencias entre las dos líneas. Sabemos que PMP450 es para un negocio un poco más corporativo y, digamos, no es nuestro foco en esta capacitación. En lo que respecta a PTP, hoy ha quedado muy fuerte todo lo que es la línea de PTP650 para enlaces no licenciados, enlaces de hasta 200 kilómetros de cobertura y hasta 450 Mbps de throughput. Y después tenemos los enlaces licenciados, PTP800 y la línea 820, ya para enlaces de más de 6 GB en todo lo que es banda licenciada. Bien. PMP1000. Esta línea ha surgido hace poco menos de dos años y en todo el proceso que nosotros hemos estado viviendo, las evoluciones de software y la salida de nuevo hardware de esta línea, la vemos establecida muy fuerte en el segmento para ISPs. Si bien vamos a ver en el transcurso de la charla que puede servir y, de hecho, se está utilizando con casos de éxitos notables en lo que respecta al campo de la bioseguridad urbana o en el transporte de lo que es la telefonía, su principal foco es el mercado WISC. Bien. ¿Cuál es la idea de esta charla? Bueno, primero descubrir y profundizar sobre qué es esta línea, qué es EPMP, entender por qué consideramos que es la solución técnica y de costo-beneficio número uno hoy en lo que respecta a conectividad inalámbrica y también descubrir las ventajas o los diferenciales que tiene esta línea frente a sus competidores. Entonces, bien, resumen de capacidades. Esto es un resumen de lo que pueden llegar a ver en un detallit y la parte más importante. Primero, sabemos que es tecnología 2x2 MIMO o FDM. Las vigentes versiones de software nos permiten configuraciones de anchos de canal de 5, 10, 20 y 40. Tenemos más de 200 Mbps de throughput real que podemos llegar con esta línea, específicamente con los access points que tienen sincronismo. hasta 120 suscriptores por access point. A diferencia de Canopy, esta línea no viene cerrada en una banda determinada, sino que viene abierta desde el 5, 1, 50 al 59, 70 y lo importante es que tenemos toda la banda intermedia entre estas dos frecuencias. Y con incrementos de 5 MHz, con lo cual tenemos una posibilidad de utilización de canales mucho más amplia de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Nosotros en el mercado estamos acostumbrados a ver que ciertas bandas intermedias no están habilitadas para ciertas regiones y en esta línea tenemos todo disponible. Esto es importante sobre todo en lugares donde ya el espectro está muy sucio, no tenemos más canales para elegir. Vamos a encontrar con que en esta línea vamos a poder hacer uso de esos canales que no me aparecen en otras líneas de producto. Importantísimo sincronización GPS. Hoy vamos a ver también a qué se refiere, qué beneficio trae la sincronización GPS, que viene embebida dentro de los equipos. No requiere ningún accesorio externo como la línea anterior de Canopy como puede ser el CM3, CM Micro, CM4, sino que viene embebida directamente en el hardware de los access points. Control automático de potencia. Esto es algo que aquellos que han trabajado con Canopy lo tienen y ha heredado justamente de Canopy esa posibilidad, pero es algo que no van a ver en las otras marcas con desarrollos que provienen más del Wi-Fi. ¿No? Entonces, el control automático de potencia es un diferencial. Es un diferencial contra el segmento de negocio al que apunta y lo que hay hoy vigente en el mercado. Esto que viene más abajo es otro diferencial. Opera en forma dinámica en lo que es MIMO A y MIMO B. Luego podemos profundizar en esto. Básicamente, muy cortito, lo que es MIMO B es lo que conocemos de todas las otras líneas provenientes de Wi-Fi o de un router inalámbrico indoor. La posibilidad de mandar datos diferentes por cada una de las polaridades o de las antecedentes que tiene el equipo. Bien, eso es lo más común, el MIMO B. El MIMO A es una característica que vamos a ver solamente en equipos de alta gama, equipos tipo Carrier Class. Esta funcional heredad justamente de equipamiento Carrier Class de Motorola, sobre todo de la parte de Orto. Así que fíjense que estos equipos, si bien están compitiendo con equipos de muy baja gama, nos empiezan a incorporar tecnología de equipos de varios miles de dólares, como es el caso del MIMO A. Y el MIMO A es la posibilidad de que el AP descubra que un suscriptor está teniendo problemas de retransmisión de datos, porque puede ser por obstrucciones, piso de ruido, interferencia. Y lo que va a hacer este Access Point es que la vinculación y la alámbrica contra ese suscriptor nos permita enviar el mismo dato en simultáneo por las polaridades que tenga el equipo. Un ejemplo, si tenemos un enlace complicado, tenemos la posibilidad de mandar por ambas polaridades del equipo el mismo dato, un cero, por ejemplo, o un uno. Si hay un dato que se pierde, el otro, a través de algún rebote, puede llegar al otro lado y esa señal se toma como válida y no provoca la retransmisión de ese bit. Entonces, es un dato importante sobre todo con la posibilidad de que estos equipos nos dan lo que dice más abajo, soporta obstrucciones de línea de vista. O sea, si bien no estamos ofreciendo la solución como para hacer enlaces totalmente obstruidos, si nosotros tenemos algunos usuarios que conectar atrás de algunos árboles, de algún perfil de un edificio, esta posibilidad de trabajar con MIMO A en forma automática desde el Access Point nos va a permitir trabajar justamente con obstrucciones. Bien, un dato importante también a tener en cuenta sobre todo a modo comparativo con lo que hoy está en el mercado son los paquetes por segundo. El AP procesa más de 35.000 paquetes por segundo. Lo que estamos acostumbrados a ver es que un Access Point no procese más de 15.000 para que se den un nivel. Y esto nos da una idea también de por qué generalmente nos pasa que a un Access Point no le podemos sacar más de 15 20 megas con toda digamos con todo a favor en canales de 20 MHz. Bueno, es justamente porque el límite de esos hardware generalmente son los microprocesadores, la memoria, es el hardware en sí. Bien, los equipos incorporan cubos y hardware a nivel de capa 2 y capa 3. Y una de las últimas incorporaciones en lo que respecta a los firewalls es la posibilidad de la compatibilidad con el estándar Wi-Fi 802.11. Esta compatibilidad solamente se puede hacer uso cuando el equipo lo configuramos en modo cliente. si nosotros tenemos una distribución con otras marcas llámese Microtec Ubiquiti Senao cualquier producto Wi-Fi que nosotros tengamos funcionando y nosotros queremos conectar un CPE de esta línea IPMP a esa distribución Wi-Fi podemos hacerlo sin ningún problema. Hoy ya está disponible en las versiones de firmware actuales. Lo que no podemos hacer y esto lo aclaro en todas las charlas es colocar uno de estos equipos IPMP como Access Point obviamente con la idea de aprovechar esos 35.000 paquetes por segundo y demás funcionalidades y de esa red colgar equipos de otra marca. Vuelvo a repetir esto no se puede hacer porque la funcionalidad y compatibilidad con el estándar Wi-Fi solo aparece habilitada en los equipos cuando el equipo está configurado como Station. Bien. aclarado eso vamos a seguir bien el hardware que hoy hay disponible es el siguiente tenemos radios con sincronización GPS y después tenemos radios sin sincronización GPS la marca y la línea lo define de esa manera radios con sincronismo y radios sin sincronismo en los radios sin sincronismo hay dos opciones una que es el equipo integrado tiene una antena integrada y el otro que es estéticamente igual al radio con sincronismo que es justamente una versión de un CPE más económico ambos equipos tienen el el mismo precio y son muy económicos en lo que respecta la solución sin sincronismo y justamente lo que difiere entre un radio con sincronización GPS y un radio sin sincronización GPS es el chipset justamente del GPS el chipset de sincronización bien hay una serie de fíjense que los equipos conectorizados tanto con o sin GPS están pensados para utilizar como access point conectado a antenas sectoriales que hoy hay disponibles en 90 y 120 grados o también para utilizar lo que ven ahí abajo a la derecha en la DISH de 25 esa DISH de 25 DBI ya disponible hoy está pensada justamente para un radio conectorizado bien y después tenemos los reflectores pasivos típicos de canopy con la puntera especial para adaptar estos radios integrados y con eso extender la cobertura bien la radio conectorizada con sincronismo GPS vamos a ver un poco que conectores tiene o que puertos vemos que tenemos dos conectores RF arriba obviamente son para conectar a la antena polaridad vertical y horizontal el puerto de este equipo es gigavita ethernet eso nos da una idea que este es el equipo que puede procesar que puede entregar un throughput de más de 200 mega bps bien en que situaciones lo va a generar ese tráfico bueno en condiciones bastante ideales no pero el hecho de que ya tenga un puerto llega nos da una idea de que podemos llegar esos valores en algún escenario si ven también ahí tiene un conector para la antena gps la antena gps viene con el hardware en sí no es un producto aparte viene en conjunto con la radio conectorizada con gps viene en el mismo packaging y por otro lado los radios sin gps tenemos las dos versiones la versión conectorizada y la versión integrada en ambos tenemos un puerto ethernet extra que por efecto viene en bridge con el primero y nos va a servir para varias aplicaciones primero puede ser como para alimentar y para hacer un salto intermedio entre un equipo y otro ustedes por ese puerto no solo pueden pasar datos sino también viaja la alimentación estándar de canopy con lo cual ese segundo puerto puede servir para dar alimentación a otro equipo de la misma línea pero también existe un accesorio que es un inyector poe que se pone entre la alimentación que sale de ese segundo puerto y por ejemplo una cámara y nos nos permite y nos permite convertir la alimentación estándar de canopy a un 802.3 AF que es el estándar poe convencional que utilizan los dispositivos como puede ser cámaras de ip teléfonos ip es el estándar de los switches poe entonces existe un inyector que se adquiere aparte es un accesorio que nos permiten hacer mucho más simple la instalación por ejemplo de una solución de videoseguridad urbana bien en lo que respecta al panel dijimos que hay versiones de 90 y de 120 grados fíjense que acá no se ve la antena gps en ningún lado la antena gps fíjense arriba dice slot para la antena gps hay una tapita que viene atornillada en la cima del panel y la antena gps queda totalmente resguardada bajo esa tapita y el cable de esa antena gps que se conecta al equipo viaja todo por adentro del panel con lo cual me queda toda una solución sellada que esto es muy importante sobre todo para lugares donde hay muchas tormentas eléctricas viento y demás cosas que no existe la posibilidad de que la antena gps se me desprende de alguna manera y tengamos problemas por ese tema así que la solución está muy bien pensada en ese tema si se fijan el panel es un panel con una ingeniería bastante peculiar y bastante buena con lo que solemos conocer sobre todo sabiendo que ya viene con un apantallado ya viene apantallado con aluminio en la espalda y en los costados justamente previniendo la entrada de interferencia y también la salida de interferencia que puede provocar este access point a otros que estén muy cercanos en la misma torre hago especial hincapié en esto porque va a ser fundamental a la hora de ver el buen funcionamiento de la signalización gps bien la confiabilidad de FMP viene dado por los siguientes ingredientes que son conocidos por la historia de la marca o sea el diseño que ha hecho Motorola y ahora Cambion de los equipos que van sacando al mercado siempre es un diseño con marca ¿qué significa esto? y bueno que está preparado para seguir actualizando el software dentro de esos equipos sin tener que modificar el hardware tirar toda la basura y arrancar de nuevo en unos años sin ir más lejos la línea de Canopy sigue vigente y pónganse a pensar tecnológicamente es una línea que tiene más de 10-12 años de desarrollo y hoy se sigue comercializando hablando de tecnología decir que un producto tecnológico tenga más de 10-12 años de vigencia en el mercado es una rareza pero no es una rareza la marca piensa bien las cosas y a la hora de diseñar un hardware lo hace pensando en que va a haber mejoras futuras de estándares y de evolución sobre todo en la parte de software y este software va a poder ser actualizado en los equipos sin tener que estar cambiando de línea o problemas de compatibilidad en unos pocos años bien componentes de alta calidad no aquel que viene de cano que ya lo sabe son productos muy fiables poseen ya una protección de sobre tensión los equipos disponen de un protector Ethernet de hasta un Joule embebido ya directamente en el hardware lo que no quita siempre la buena recomendación de trabajar con supresores de pico lo bueno es que los supresores de pico de la línea de canopy pueden ser totalmente reutilizables para estos equipos ya que el estándar de alimentación que utilizan estos equipos con los anteriores de cambio es el mismo con lo cual los supresores sirven para esta línea también la carcasa robusta ni hablar aquellos que han tenido la oportunidad de tener el producto en la mano ya notan la diferencia frente a otras marcas de cuál es la robustez que ha caracterizado los equipos de Cambium y de Motorola toda la vida robustas verificaciones de diseño esto es no poco menor el tema de seguir una estricta verificación de los productos y una evolución en el diseño que vamos a que estamos viendo hoy ya con los productos que están vigentes y vamos a ir viendo con las nuevas salidas de producto que digamos lleva siempre digamos un paso adelante en lo que respecta al diseño testeos de confiabilidad y fabricación de alta calidad son otra de las de las cosas importantes que ha caracterizado no solo esta línea sino la marca en forma histórica bien me preguntan ahí si la protección SD es la misma que la de los VHD10 y VHD20 exacto la protección es la misma la protección interna que tiene el puerto Ethernet del equipo es la misma por eso los supresores también se reutilizan los supresores de los VHD10 VHD20 o conocidos como PTP100 o PMP100 ese mismo esquema de supresores de pico sirve para esta línea y se reutiliza bien me preguntan si los equipos están homologados en Argentina si por defecto Cambium y históricamente Motorola siempre lo ha hecho la marca se encarga de homologar los equipos acá no dependemos de ningún distribuidor o sea si están montando un nodo nuevo esto es fundamental aquellos que están en proceso de regularización sepan que los equipos están homologados ante la CNC me preguntan si en Bolivia están homologados la verdad Andrew que no lo sé desconozco las regulaciones de Bolivia pero entiendo yo que a nivel de marca Cambium tiene como política homologar los equipos en todos los países donde ellos desembarcan así que no no digamos no no estaría muy seguro si en Bolivia están homologados pero siguiendo la filosofía de la marca entiendo que sí bien seguimos adelante qué diferencia de PMP frente a lo que conocemos hoy en el mercado en otras marcas vamos a hablar un poco de la sincronización GPS que esto es poco visto en otras marcas bien si nosotros tuviésemos un esquema teórico fíjense en un sitio en el cual tengamos que montar cuatro paneles sectoriales de 90 grados según el ejemplo con la sincronización GPS nosotros podríamos reutilizar frecuencia después vamos a ver cómo funciona esto pero por el momento planteemos la la idea ¿no? nosotros en una distribución hoy en cualquiera de las otras marcas del mercado tenemos si tenemos que montar cuatro aces en una torre para cubrir 360 grados necesitamos cuatro canales disponibles libres más la guarda que se debe dejar entre cada canal bien con la sincronización GPS lo que nosotros podemos hacer es reutilizar canales en los equipos que estén espalda contra espalda bien alineados y en una distribución de cuatro paneles utilizaríamos nada más que dos canales si tuviésemos un esquema ideal como el que figura abajo en el cual tenemos cuatro torres en una localidad dispuestas de esta manera podríamos armar en forma teórica toda la red completa nada más que con cuatro canales esto es un poco difícil que justo se den las condiciones ideales para hacerlo pero como planteamiento teórico para entender el tema de la sincronización vale digamos el ejemplo bien vamos a plantear un problema y las posibles resoluciones de este problema el problema cuando los equipos eran solamente wifi el inicio del wifi el problema principal de esto era que el protocolo wifi estaba diseñado para ambientes indoor y lo que se hacía en esa época era agarrar un equipo wireless indoor modificarlo ponerlo en una caja estanca y salir a dar acceso wifi outdoor con los mismos protocolos y digamos usando el mismo estándar que para las redes wifi indoor esto que traía bueno traía el problema conocido el nodo oculto y por lo tanto nos traía aparejado un problema también bastante conocido que era el colapso por colisiones bien otro de los problemas que aparecían con las soluciones de wifi era la interferencia que generaban los ap uno con otro si nosotros teníamos más de un ap en torre teníamos la problemática de justamente un access point me está interfiriendo los demás e incluso los de diferentes torres y la interferencia a veces se podía plantear entre suscriptores que estén cercanos en casas vecinas por ejemplo bien ¿por qué pasaba todo esto? bueno básicamente porque el esquema de wifi no hay no hay un esquema de ordenamiento el access point no tiene el control de la red sino que los clientes demandan el control del access point los clientes son los que les solicitan al access point la posibilidad de transferir datos entonces era una lucha de todos contra todos básicamente todos queriendo acaparar la atención del access point y esto para redes wifi indoor anda muy bien el tema el tema es que en outdoor cuando las distancias empiezan a ser mucho más largas lo que empieza a pasar es que aquellos clientes que empiezan a censar ese medio de comunicación y que es el aire empiezan a censarlo y para ellos descubren que ese medio está libre y pueden transmitir información al access point un cliente que está lejano de este otro sense al medio de la misma forma entendiendo que también está libre y manda información al access point en el mismo momento eso es lo que se conoce como el problema de no oculto hay dos suscriptores queriendo mandar información entre ellos no se ven como no hay un ordenamiento por parte del access point los clientes son los que tienen que averiguar si el medio está libre como para transmitir y lo hacen al mismo momento y esto provoca una colisión en el access point bien ¿cuál es la solución sin reutilización de frecuencia? ¿cuál es la solución una solución medianamente aceptable? bueno es tener un gran espaciado de banda entre las frecuencias nosotros teníamos que dejar mucha guarda entre canales y por otro lado no cargar en demasía los access points porque sabemos que si tenemos muchos clientes colgados en el access point todos van a estar censando el medio y existen muchas probabilidades de que se produzcan colisiones porque algunos clientes detectan en el mismo momento que el medio está liberado entonces la solución correcta para resolver este problema es que el access point tenga el control de la red que el access point maneje los tiempos de subida y de bajada ya desligándole al suscriptor de la de la capacidad de la posibilidad de decidir por el mismo cuando envía información al AP o cuando recibe información sino que eso lo va a controlar el access point y el AP le va a decir a cada suscriptor en que momento tiene que enviar y recibir los datos esto nos trae aparejado también una liberación en el espectro y porque cuando no le toca el turno a ese cliente de transmitir datos contra el access point ese cliente se mantiene callado no está censando el medio no está ensuciando el espectro sino que se quedan callados bien entonces con esto se elimina el colapso por colisiones que sucedían en el AP con esto se elimina bien la interferencia primaria o auto interferencia primaria que era la interferencia entre access point y access point o la interferencia que se producía entre los suscriptores también desaparece y otra de las ventajas que trae aparejado esto es que la guarda que nosotros en wifi si nosotros elegíamos canales de 20 MHz para operar necesitamos tener una guarda del doble del canal que elegimos en este caso 40 para la elección del siguiente canal con lo cual hacíamos un uso realmente muy desmesurado del espectro justamente para lograr estabilidad en ese tipo de soluciones desde que el access point tiene el control de la red manejando los tiempos de uplink y de downlink de todos sus clientes esto nos permite la reducción de la guarda a tan solo 5 MHz bien hay algunas consultas bien me preguntan si el sincronismo se debe traspasar desde un clúster a otro o los equipos saben que hay equipos cercanos trabajando Juan entiendo que esa pregunta viene por la solución de GPS que tiene Ubiquiti en el cual vos tenés que traspasar el pulso de sincronismo entre un clúster y otro entre una torre y otra en este caso no en este caso no en este caso canopy y por lo tanto EMP que es la evolución de ese sincronismo no requiere esa sincronización no lo requiere la realidad es que clusters en la misma en la misma y en distintas torres van a estar todas con el mismo timing del sincronismo sin necesidad de pasar físicamente ese timing a través de por ejemplo un punto a punto en esta línea no no es necesario pasar ese timing de sincronismo físicamente entre una torre y otra bien hay otra pregunta que me quedó colgada acá que dice para llegar a los 120 clientes por access point ¿hay que trabajar en 40 MHz? no Gabriel en 20 MHz o en 10 o en 40 o en 5 puedes trabajar con 120 clientes esa es la capacidad máxima es totalmente independiente al ancho de canal que elijas bien para no cortar la idea en la que estábamos que era la solución de la autointerferencia primaria resolver ese tema ese AP que se interfiere con otro en la misma torre ese suscriptor que se interfiere con otro en la misma cuadra o incluso la interferencia que se provoca entre access point en torres de la misma localidad se viene a explicar de esta manera si bien nosotros seguramente la mayoría hoy está manejando alguna otra marca que ya resuelve el tema de las colisiones o del nodo oculto de las redes de un Wi-Fi y a través de protocolos propietarios TDM que es justamente la multiplexación por división de tiempo de los tiempos de uplink y de downlink nosotros ahí ya tenemos una forma de mejorar el tema de las colisiones ahora bien el esquema que nosotros tenemos con esas otras marcas es como el que se muestra en la figura cada AP por sí solo genera un timing de sincronismo es justamente lo que hacen los protocolos TDM y ese timing de sincronismo en lo que respecta al downlink fíjense en verde sería el downlink y en naranja el uplink ese timing de sincronismo como lo genera internamente cada access point por separado va a ser diferente uno con otro entonces si bien yo mejoro las características del piso de ruido porque ya tenemos un ordenamiento porque ya le decimos a los clientes quédense callados hasta que les toque a ustedes su turno si bien ya resolvemos el tema de las colisiones todavía no resolvemos el tema de la autointerferencia en la torre ¿por qué? y porque si vemos ahí el AP1 y el AP2 cuando el AP1 fíjense las primeras líneas cuando el AP1 sigue enviando información a sus clientes el AP2 ya empezó a recibir información de sus clientes con lo cual ahí se provoca un pequeño desfasaje en los tiempos de Aplin y Downlink y eso provoca una autointerferencia lo que viene a traer aparejada la simbolización vía GPS es un ordenamiento entre todos los access points que yo tengo en mi torre o en torres vecinas de ese ordenamiento del APlink y del Downlink en el cual en un momento dado todos los equipos access points van a estar enviando datos a los suscriptores y en otro momento dado van a estar a la escucha de esos suscriptores pero no tengo ese pasaje de que cuando yo estoy intentando escuchar la información de un suscriptor hay otro access point al lado mío gritándome con mucha fuerza y metiéndome interferencia imagínense ustedes queriendo escuchar una conversación lejana y tener un amigo un conocido una persona al lado que me esté gritando todo el tiempo eso es justamente la analogía que yo tengo para hacerles de la explicación de que provoca esta sincronización GPS entre los access points de una misma torre o de varias torres bien me preguntan si es normal las latencias las latencias que se tienen trabajando con sincronismo si eso viene más adelante es un dato que yo lo iba a mostrar la latencia nominal con un suscriptor o con 20 30 suscriptores trabajando con sincronismo es entre 14 15 y 17 milisegundos eso es normal lo importante acá es que esa latencia se mantiene constante a medida que aumenta la cantidad de clientes y eso no es cosa menor nosotros tenemos otras líneas que no tienen sincronismo que vamos a ver siempre la latencia a 5 milisegundos pero cuando metimos 30 40 50 clientes en ese nodo la latencia se dispara entonces no se alarmen cuando ustedes coloquen un access point de esta línea coloquen el primer suscriptor y vean que la latencia es de 17 y 18 milisegundos eso es normal y es justamente porque está actuando el protocolo de sincronismo dentro de los equipos ahí lo que definimos fue un problema el problema de la autointerferencia primaria que justamente la que como dijimos vuelvo a repetir se provocan un access point contra otro en la misma torre o entre ese enes ahora bien existe otro tipo de interferencia que es la interferencia secundaria que aparece justamente cuando nosotros queremos hacer reutilizar canales bien y hay dos tips críticos que nos vienen a solucionar este tema que este tema vuelvo a repetir aparece cuando queremos utilizar el mismo canal espalda contra espalda estamos apuntando al norte estamos apuntando al sur y trabajando con el mismo canal eso algún problema tiene que tener cuál es la magia de todo esto si bien yo tengo sincronización gps hay otras cosas que van más allá de tener un chipset gps dentro del hardware que nos traen aparejado y que esta solución funcione como corresponde uno es el control automático de potencia cada access point lo que hace es controlar en forma automática la potencia de sus suscriptores a que se refiere esto bueno generalmente los instaladores van y se suben a la casa de doñadora alinean el equipo y cuando ven todas las líneas en verdes con buena señal agarran sus cosas y se van y lo dejan así ese cliente puede estar a 5 kilómetros de la torre con lo cual sería bárbaro o puede estar a 500 metros de la torre cuál es el problema si está a 500 metros de la torre y ese se cree que está conectado a menos 45 de B por ejemplo la señal es bárbara ni hablar pero esa señal es tan mala como la de menos 79 menos 80 de B ¿por qué? porque esa señal de menos 45 significa que está aturdiendo la access point hay un exceso de potencia en ese cliente hoy con las líneas que conocemos tenemos que ir CPE por CPE a bajar la potencia de aquellos suscriptores que estén muy cercanos a Noda si no lo hacemos deberíamos hacerlo si queremos que la solución funcione bien si queremos que en vez de colocar 20 clientes y que todo me estén dando medio flojo pueda conectar 50 y me estén dando todo estable es algo que todo administrador de red debería hacer bajar la potencia a lo mínimo indispensable de sus equipos conectados al Noda bien hoy lo tenemos que hacer manualmente con otras líneas con esto directamente el access point le controla la potencia a ese suscriptor y aquel cliente que está conectado a 500 metros como aquel que esté conectado a 5 kilómetros va a estar conectado a los mismos niveles de señal los óptimos que para nosotros son buenos por ejemplo un valor aceptable sería menos 60 dB con menos 60 dB nos aseguramos de que el equipo esté en sus máximas modulaciones traficando lo máximo de ancho de banda que puede pero no aturdiendo el access point entonces eso es fundamental y el otro tema el otro tip es el tema de la aislación frente a espalda del panel la antena tiene que tener una fabricación especial en el cual no recibe interferencia a su espalda ni tampoco emite interferencia a sus vecinos o sea la fabricación de la antena es algo fundamental también cuando estamos hablando de soluciones con sincronismo y donde pueden aparecer justamente problemas de autointerferencia secundaria vamos a ver este tema de autointerferencia secundaria en un gráfico fíjense frecuencia a frecuencia estamos en una distribución reutilizando canales con sincronización tenemos esos dos canales el mismo canal y que es lo que sucede si nosotros no tenemos un control automático de potencia del suscriptor un suscriptor el suscriptor de la derecha el suscriptor de la derecha el de la línea verde al tener un exceso de potencia me está interfiriendo el access point que está a la espalda y es un access point que está actuando en la misma frecuencia que ese suscriptor acá empiezan a actuar los dos conceptos que vimos recién primero el access point al que realmente está conectado ese equipo con la línea verde le está bajando la potencia pero a su vez la fabricación del panel sectorial del AP que está en la espalda al cual está conectado tiene diseñados los atenuadores traseros para que los niveles de señal que le llegan sean aún mucho menores bien eso es lo que se llama la autointerferencia secundaria en el proceso de uplink recuerden que en este momento los dos access points que figuran en la torre están a modo escucha están sincronizados y los dos están escuchando en ese preciso momento y en ese preciso momento los dos suscriptores están enviando información hacia los access points si yo no tengo control automático de potencia y no tengo una fabricación buena de paneles no puedo reutilizar bandas no puedo reutilizar frecuencia porque me estoy metiendo interferencia porque el suscriptor conectado a una excesiva potencia me está metiendo interferencia y porque el panel no es lo suficientemente bueno como para atenuar esas interferencias que recibo a la espalda bien vamos a ver que sucede en el downlink ese era el uplink ahora vamos a ver que sucede en el downlink en el downlink o sea los AP ahora están enviando datos a los suscriptores los suscriptores están en un momento de escucha lo que puede suceder si las antenas no tienen una buena fabricación es que el AP de la derecha al no tener buenos atenuadores traseros me meta ruido a los suscriptores que están cercanos a la torre a la espalda entonces vuelvo a hacer hincapié en la fabricación de los paneles para que funcione el sincronismo y la reutilización de frecuencias necesito ir con los paneles de la línea de EPMP hay muchas preguntas que han surgido de puedo ir con los paneles de microtip puedo ir con paneles de wikiti puedo ir tengan en cuenta esto si nosotros queremos armar un esquema de reutilización de frecuencia de canales no puedo ir con un panel que no tenga estas características bien antes de empezar con este concepto hay algunas preguntas con que rango de voltaje trabajan estos equipos el rango de voltaje es de 24 volt o 29 volt por medio amper si más no me equivoco acá justo tengo una fuente a mano y la fuente es de 30 volt por 0,5 amper si la preocupación va por el lado de armar paneles solares con baterías no hay ningún problema porque los equipos trabajan en rango puede ser tranquilamente alimentado por 24 volt la alimentación que tienen estos equipos es la misma que ha tenido canopy por siempre o sea no ha cambiado la fuente es la misma bien me preguntan si se puede forzar una modulación en los equipos remotos para cumplir con el bandwidth comprometido en caso de que el enlace sea crítico en caso de que el enlace sea crítico vos podes setear en forma fija las modulaciones podes ponerle un tope pero si el enlace es crítico seguramente el access point se va a dar cuenta y va a empezar a trabajarlo como mismo A va a empezar a tirar el mismo bit por las dos polaridades y eso lo va a transformar en un enlace estable sin necesidad de andar tocando las modulaciones eso lo podemos dejar en forma automática bien hasta acá venimos bien bien seguimos entonces con otro concepto que vamos a ver ahora de lo que se refiere a siempre vamos en esta charla vamos a ir comparando evoluciones del wifi wifi convencional donde nosotros mezclamos distintas marcas distintos equipamientos era lo que estaba vigente en ese momento soluciones TDM o TDMA vigentes hoy y soluciones con sincronización GPS TDD que justamente lo que trae FMP ahora bien si nosotros pongamos un caso cuál es el planteo que estamos buscando como escenario imagínense que somos un ISP y tenemos que montar un nuevo nodo un nodo de cuatro paneles sectoriales pero tenemos nada más que 50 MHz de espectro disponible para trabajar porque la verdad que tenemos la torre empapelada de equipos y no tenemos más canales para trabajar y lo único que encontramos libre es justamente una banda de 50 MHz para empezar a emplazar nuestros equipos en ese sector ese es el escenario que vamos a tener acá y vamos a analizar las tres posibilidades Wi-Fi TDM y TDD con sincronización GPS existe una medición una medida que nos trae la información de qué tan eficiente funciona una solución inalámbrica haciendo uso de ese espectro radioeléctrico y que se define como el throughput medido en bit por segundo por el espectro o sea los bits por hertz esa medida nos va a dar el grado de eficiencia espectral y vamos a ver en cada caso cuál es la eficiencia espectral que ofrece cada una de estas soluciones el primer caso es la solución Wi-Fi si nosotros tenemos que armar una solución mezclando equipamiento obviamente lo vamos a tener que hacer haciendo uso de el estándar Wi-Fi obviamente no tenemos la posibilidad de reutilizar canales nosotros tenemos que montar cuatro paneles de 90 grados a cada panel vamos a tener que elegirle una frecuencia diferente A, B, C, D como muestra la figura arriba a la derecha y tenemos nada más que los 50 megajeros de espectro para trabajar entonces bajo estas premisas ¿de cuál es el ancho de canal que yo tengo que elegir justamente para no meterme en ruido de interferencia y poder subir a la torre esos cuatro paneles? bueno utilizando Wi-Fi nosotros sabemos que yo lo repetí al inicio de la charla que eligiendo el ancho de canal por ejemplo de 5 megajeros vamos a tener que duplicar ese ancho en la guarda que tenemos que dejar para la utilización del siguiente canal entonces la única forma de subir cuatro paneles sin reutilizar frecuencia en 50 megajeros de espectro es utilizando canales de 5 megajeros de ancho con lo cual la guarda es de 10 en Wi-Fi es 2 por el ancho del canal la guarda y con eso ya agotamos los 50 megajeros de espectro ahora bien vamos a ver a sacar acá con la fórmula cual es el grado de eficiencia espectral que tiene esta solución la capacidad promedio teórica en canales de 5 megajeros con 6 kilómetros de radio de cobertura ponemos 6 kilómetros de radio de cobertura contra los clientes porque para hacer el ejemplo de que todos los clientes están conectados a sus máximas modulaciones o sea vamos a hacer un ejemplo en la cual los niveles de señal con todos los suscriptores es excelente ahora bien teniendo en cuenta esto en 5 megajeros la capacidad promedio en el canal de 5 megajeros es de 22 megabps si tenemos 4 access points en torre ofreciendo 22 megabps teóricos máximos cada uno entonces la eficiencia espectral es recuerden los bits por hertz tenemos 88 megabps sobre los 50 megahers del espectro total que utilicé y eso nos va a dar una eficiencia espectral de 1,8 bit por hertz en una solución wifi bien vamos a ver que pasa ahora con una solución TDM que es la que la mayoría está utilizando en este momento bueno acá la cosa mejora un poco sigo sin poder reutilizar canales necesito subir 4 access points con 4 canales diferentes y pero lo que trae aparejado esta solución TDM es que ya no necesito el doble del ancho de canal que elegí como guarda sino que la guarda que necesito en este caso es igual que el ancho de canal que yo elegí entonces recuerden que tenemos 50 megahers de espectro acá nos vamos a exceder un poco como para que el ejemplo sirva nos vamos a ir a 56 megahers pero mejoramos mucho el escenario porque utilizamos un ancho de canal más grande con lo cual podemos tener más throughput por ese canal y porque achicamos la guarda a 8 megahers también entonces bueno nos excedimos un poco nos vamos a 56 megahers de espectro y tenemos que en teoría con todos los usuarios conectados a los mejores niveles de señal en un ancho de canal de 8 megahers tenemos máximo 35 megabps en 4 paneles son 140 megabps dividido el espectro total que uso que son los 50 megahers nos da una eficiencia espectral de 2,5 bits por g a 1,8 que me da una solución wifi obviamente estas soluciones funcionan mucho mejor y utilizan mucho mejor el espectro ¿qué pasa con una solución con sincronización gps y con la posibilidad de reutilizar canales de espalda contra espalda si tengo que subir cuatro paneles necesito dos canales nada más necesito nada más que dos canales libres al utilizar nada más que dos canales libres yo puedo extender el ancho de ese canal y al extender el ancho de ese canal obtengo más ancho de banda y otra premisa importante es que al ser una solución con sincronización gps la guarda que yo necesito dejar entre canal y canal ya no es como una solución tdm que es el mismo ancho de canal sino que es de independientemente el ancho de canal la guarda tiene que ser de 5 megahers tan solo con una guarda de 5 megahers yo me aseguro que los equipos no se metan ruido uno con otro en este tipo de soluciones y a su vez estoy reutilizando frecuencia acá ni siquiera utilizo los 50 megahers de espectro con 45 me alcanza la capacidad promedio en canales de 20 megahers es de 65 megahers si tengo cuatro oxysponio en torre de 65 megahers son 260 megahers en 45 megahers de espectro estamos hablando de una eficiencia espectral de 5,8 bits por hertz estoy más que duplicando la eficiencia espectral de una solución tdm ¿este ejemplo se entendió se entendió la comparativa y la evolución de las tecnologías? ¿alguno tiene alguna duda de lo que muestra este ejemplo? ¿alguno le queda alguna duda de que la solución a ya no me quedan más canales para trabajar en esta zona va aparejada de la implementación de un equipamiento que nos traiga la posibilidad de reutilizar canales? bien me preguntan si el sistema de sincronización de los PMP o de los PTP 100 era igual Alejandro Canopy era aún mejor que esto ¿por qué? porque Canopy ni siquiera necesita la guarda de 5 MHz con Canopy podemos elegir un canal y apenas termina ese canal elegimos el siguiente con Canopy incluso es mejor recuerden que este equipamiento a diferencia de Canopy Canopy eran chipsets o sea el chipset wireless era un chipset propietario que no provenía de un desarrollo Wi-Fi lo que es Canopy proviene más de un desarrollo similar a equipos de telefonía que de Wi-Fi Canopy nunca ha sido Wi-Fi el PMP esta línea si proviene de un desarrollo o de un chipset Wi-Fi tiene un Ateros adentro tiene un chipset Ateros esa es la realidad por lo tanto no es tan eficiente como la solución de Canopy PMP100 pero esa eficiencia yo la puedo dejar un poco de lado porque puedo traficar mucho más estos equipos son OFDM y alcanzan modulaciones que nos permiten trabajar hasta más de 200 Mbps mientras que en la línea tradicional de Canopy no pudimos sacarle más de 14 Mbps a un access point con la modulación FSK entonces si bien no llega a ser como la perfección que ofrecía Canopy respecto a la utilización de canales estamos muy cercanos a hacerla ¿no? y aumentando considerablemente el throughput eso es lo importante me preguntan ¿qué pasa ¿qué ocurre cuando no hay espectro? ¿aumenta la latencia? la realidad es que cuando no tenés espectro para trabajar y te aumentan los pisos de ruido e interferencias eso lo vas a ver lo vas a ver aparejado en muchos problemas primero en problemas de nivel de señal en problemas de que lo que antes tirabas con un CPE de X cantidad de ganancia a 3 kilómetros hoy lo mismo lo tenés que llevar a un kilómetro y medio porque porque no te alcanza los niveles de señal por el piso de ruido alto que hay y sí obviamente vas a tener un escalamiento de latencia el planteo que se les hace a los ISP que tienen problemas en sus localidades con el tema de la interferencia primero es determinar si la interferencia es propia o no y si es propia ahí hay que empezar de a poco no podemos tirar todo lo que tenemos y arrancar de cero lo que tenemos que hacer ahí básicamente es empezar a reestructurar el uso de la frecuencia que nosotros hacemos y en las zonas más complicadas de espectro empezar a colocar equipos que nos permitan la reutilización de canales es sacar equipos de un lado y ponerlos en otro hoy tenemos un montón de barriadas o la posibilidad de extendernos a zonas un poco más liberadas en espectro barrios privados barrios abiertos que se van abriendo en zonas un poco más rurales y un ESP que ya tiene digamos un volumen de negocio importante puede sacar equipos de un lugar y meterlos en otro entonces eso es lo que se está planteando hoy con el problema de la de la utilización de la frecuencia los radios tienen incorporado analizador de espectro exacto bien vamos a seguir adelante bien básicamente esto triplica la eficiencia espectral de una solución wifi convencional y prácticamente que duplica o más que duplica una solución TDMA convencional con lo cual el throughput que nosotros estamos viendo real en la calle con los ESP que ya arrancaron con esta línea es duplicar soluciones TDMA el throughput real que se obtiene hoy es duplicar el throughput que se obtiene entre a otros vendors bien lo más importante que hay que tener en cuenta para la sincronización GPS como dije al principio no es solamente tener un chip GPS dentro del hardware sino es una sumatoria de cosas obviamente el chip GPS lo tengo que tener o sea fuente de sincronización común los equipos traen un GPS incorporado pero también si nosotros tenemos los módulos de sincronización de canopy como puede ser el CMM micro CM4 también puedo sincronizar los equipos mediante ese módulo esto nos trae la posibilidad de que si nosotros tenemos el CMM arriba en la torre no tengo que tirar cuatro patch core de 50 metros hacia la torre sino que alimento el CMM y el CMM le da sincronismo y datos y alimentación a los equipos EPMP con lo cual los elementos de sincronización de canopy son totalmente reutilizables para esta línea aunque no hace falta ya que los equipos como comenté traen su chip GPS embebido las antenas sectoriales tienen que tener una performance de frente espalda mayor a 30D eso es fundamental vimos que es fundamental para la autointerferencia secundaria el tema de la fabricación de los paneles por otro lado dentro del cluster tenemos que setear la misma carga de uplink y de downlink en todos los AP ¿qué es esto? bueno que lo que yo seteo como bajada o como subida esto es una diferencia o sea aquel que viene de canopy sabe de que estoy hablando nosotros podemos setear en porcentaje el porcentaje de downlink y de uplink que teníamos en nuestra red aquel que viene del palo del wifi esto nunca se pudo hacer en un enlace vos lo planteabas y si te daba 15 megas a lo mejor te dabas 10 para un lado 5 para el otro y no era algo que vos podías tocar bueno en estos equipos si lo podías tocar en varias configuraciones fijas que vamos a ver más adelante bien entonces vuelvo a repetir en el cluster o sea nosotros tenemos los 4 access points en la torre los 4 access points para que la simulización funcione tienen que tener el mismo seteo de uplink y de downlink no podemos tener uno 30-70 el otro 70-30 el otro 50-50 todos tienen que tener el mismo esquema de carga por otro lado otra cosa importante tienen que tener el mismo seteo de la distancia máxima en todos los AP del cluster esto es muy importante también si nosotros tenemos un cluster de 4 access points y tenemos que de uno de esos access points tenemos un cliente a 10 kilómetros y todos los demás están a 3, 4, 5 kilómetros de radio vamos a tener que setear en los parámetros de todos los access points del cluster la distancia máxima de 10 kilómetros esto nos va a traer nos va a traer aparejado una pequeña pérdida de performance justamente por un tema de acercado o sea los paquetes tienen que esperar a que vayan a ese cliente de 10 kilómetros y vuelvan y esto nos trae una pequeña pérdida de performance pero tengan en cuenta que los beneficios por trabajar con sincronización siguen siendo mucho mayores a el problema de tener que setear unos kilómetros más algún cliente lejano bien misma asignación de canal de control en PMP esto no es nada que se configure sino que lo hace automático en otras líneas como PMP 450 si si se configura ese valor control automático de potencias en los suscriptores fundamental que el hardware esté configurado para que el control de automático de potencia sea justamente automático porque yo puedo deshabilitar esta función en los equipos yo puedo deshabilitar la función de control automático de potencia y que setear en forma fija los debe de potencia en cada uno de los extremos del enlace bueno para que ande la sincronización eso debe estar activo y después una configuración frente espalda que simplemente decirle a un AP bueno vos estás apuntando para el norte vos para el sur vos para el este vos para el oeste es decir darlos a conocer entre ellos y decir bueno uno está apuntando al frente y otro está apuntando a la espalda no es más que eso pero todos todos estos siete pasos son fundamentales para que la solución con simulación de GPS funcione en forma correcta si metemos la pata con alguno de estos no va a ser tan eficiente bien ahí hay un comentario me dice en Chile los equipos FSK son objetados porque los equipos no liberan la portadora esto se resolvió con la tecnología IDFS que pasa en el caso de los EPMP en el caso de los EPMP no es modulación FSK con lo cual no tienen no tienen ese problema esto es más proveniente como como los desarrollos TDM que conocemos o sea no vas a tener ese problema FSK es una modulación que sí que se ha conocido que cuando vos montas esos equipos en una torre no te anda nada más que esos equipos eso es un comentario es un comentario de pasillo y que algo de razón tenía es justamente por ese tema que comenta Juan desde Chile que no liberan la portadora con estos equipos la metodología es diferente por el hecho de que es modulación FDM no es FSK y el desarrollo proviene más de un desarrollo con un chipset Wi-Fi acá es diferente así todo vos tenés la posibilidad de trabajar con DFS dentro del equipo si hay problemas regulatorios vos activás DFS dentro del equipo seteando código de país y no vas a tener ningún problema bien ventajas de escalabilidad de EPMP bueno esto es una foto de una una jaula de digamos de donde la gente de campeón hace sus pruebas pruebas de ancho de banda de interferencia y demás y donde ellos aseguran que los 120 SMs por access point funcionan de muy buena manera con buena latencia y buen throughput para todos les hago hincapié en que esos 120 suscriptores los puede conectar con encriptación AES habilitada les hago esta aclaración porque entiendo por ahí que en otras marcas cuando utilizan encriptación esto le saca recursos al procesador principal y ya tenemos un problema y no podemos conectar tantos o sea los 120 clientes es con encriptación AES activa en esos clientes bien vamos a ver un poquito el tema de QOS y VOIP para EPMP nosotros dentro del equipo tenemos tres formas de priorizar paquetes dentro del radio a nivel inalámbrico la mayor prioridad le llaman VOIP aunque puede ser configurada para cualquier tipo de paquete que nosotros configuramos como el más importante pero dentro de la configuración del equipo lo van a ver como VOIP después tenemos una prioridad media que está seteada como HIGH y una LOW como la prioridad más baja bueno estos son mecanismos de encolamiento dentro del equipo y básicamente cuando llega a un paquete el equipo antes de ser enviada digamos de resolverlo inalámbricamente se clasifica y se pone en la cola apropiada si la interfaz de RF está sobrecargada lo que va a empezar a hacer el equipo es eliminar aquellos de baja prioridad y lo que va a lograr es que siempre por ejemplo un tipo de tráfico seteado como VOIP siempre tenga recursos en el aire para llegar de un extremo a otro y valga la aclaración también de que la priorización sucede en ambos sentidos esto yo lo tengo que habilitar tanto en el access point como en los suscriptores tanto en el uplink como en el downlink bien estos estos esquemas de priorización por defecto hay una regla que cuando ustedes la habilitan utiliza los digamos los la forma de caracterizar los paquetes estándar de VOIP que es vía cost con el valor 5 o DSCP 46 y automáticamente cuando ustedes habilitan eso esos dos valores aparecen en creadas creados esas reglas y les habilita directamente la priorización de voz ahora bien si nosotros hemos por ejemplo en algún ata o en algún router priorizado la voz con otro valor de DSCP o cost diferente a los tradicionales eso lo puedo configurar bien y a su vez bueno nosotros así como definimos así como por ejemplo en un microtip podemos marcar vía layer 2 o layer 3 clasificar diferentes tipos de tráfico nosotros lo podemos hacer también en el aire en estos equipos podemos hacer uso de esas marcas y darle prioridad según los valores cost de DSCP que le hayamos dado a nivel de red bien eso es en lo que respecta a la clasificación de paquete por paquete ahora bien hay otro concepto que está también aplicado en estos equipos que tiene que ver con la prioridad que yo le puedo dar la prioridad total que yo le puedo dar a una estación determinada o sea a men de que nosotros tengamos prioridad de tipo de tráfico nosotros podemos decir imagínense una red saturada en el cual están todos los clientes traficando al palo a sus máximas anulaciones la red muy sobrecargada y nosotros tenemos un cliente que es especial para nosotros que nos paga un abono muy bueno que es crítico y tenemos que priorizar ese cliente por sobre los otros a men de que yo tenga un esquema de priorización por paquetes bien lo que yo puedo setear es esa estación como station priority y lo que va a ser el access point básicamente es primero darle prioridad a los paquetes que vienen de esa estación específica que yo les seteé y luego seguir con el proceso de encolamiento tradicional que viene que le configuré a los equipos entonces tenemos esa posibilidad también tenemos distintos esquemas para dar esa priorización podemos dar priorización directamente a un suscriptor determinado elegido a dedo bien ya me consultaron en el tema de la latencia seguramente gente que ya está probando los equipos y ya abrió los ojos en forma alarmante cuando puso su primer AP y su primer cliente y la latencia le daba 15 a 17 milisegundos vuelvo a repetir que esto es normal al trabajar con sincronización GPS en un esquema TDD la latencia sostenida de 15 a 17 milisegundos tenga un cliente o tenga 30 o 40 clientes en el mismo AP eso es lo importante que se mantenga sostenida no es que el primer cliente esté a 5 milisegundos vuelvo a repetir y cuando tengo 50 se me escala 200, 300, 400 milisegundos bien hay un modo el equipo tiene diferentes modos tiene un modo multipunto tiene un modo PTP agregaron un modo más también para para punto a punto en estas últimas versiones y en el modo en el modo tanto multipunto como punto a punto cuando yo se seteo la carga flexible la carga de uplink y downlink recuerden que hay varios valores para setear la carga de uplink y de downlink en el equipo y hay una de ellas que es un modo flexible en el cual es adaptativo o sea se va adaptando a la carga que fluye en el enlace de un extremo a otro bueno en ese esquema la latencia baja de 15 a 17 milisegundos a 15 o 7 milisegundos ¿en qué casos es recomendable trabajar por ejemplo en modo multipunto en flexible? obviamente cuando tenemos que tener 4P en torre con sincronización GPS no porque dijimos que todos tienen que tener la misma carga de uplink y de downlink para que la sincronización GPS funcione pero si nosotros tenemos un solo access point por ejemplo con una OVNI con un panel sectorial y sabemos que más de 120 clientes en esa zona no vamos a tener imagínense que es un barrio abierto un barrio privado una zona muy limitada sería buena la utilización del modo flexible porque la latencia iba a bajar a 5 a 7 milisegundos y realmente no vamos a necesitar un esquema fijo para reutilizar frecuencias porque más de 1 o 2 access point en ese lugar no vamos a tener entonces es un modo que se puede utilizar cuando yo coloco un access point solo en algún lado utilizar ese modo flexible bien y después el modo PTP obviamente se optimiza el tema de la latencia y cuando yo tengo que hacer un punto a punto con estos equipos mejora a 2 o 3 milisegundos bien a diferencia del canopy estos equipos se configuran como AP como bridge como cliente o sea se pueden configurar como ustedes quieran esa es la diferencia de aquellos que venían con la plataforma un poco más cerrada que era Canopy el tema de los paquetes por segundo 35 mil paquetes por segundo es un dato que vimos al inicio de la charla 35 mil paquetes por segundo procesa cada P mencioné también que lo normal es que access point de otras marcas hoy muy conocidas y difundidas no superan los 15 mil paquetes por segundo entonces hablar de 35 mil paquetes por segundo es una nos da una idea de lo que puede llegar a traficar realmente en campo cada P soporta estos 35 mil paquetes por segundo bien seguimos avanzando este es el esquema y los modos de uplink y downlink que por configuración soportan los equipos esto lo voy a configurar en el access point cuando armen la distribución los esquemas son 75-25 de downlink y uplink 50-50 o sea el primero es un esquema típico de proveedor de internet un esquema 50-50 si yo estoy utilizando el nodo por ejemplo para telefonía o para enlaces dedicados o por ejemplo si estoy utilizando los equipos para una solución de bioseguridad urbana en el cual yo necesito más uplink que downlink ahí el esquema recomendable es el 30-70 estos esquemas son fijos en la configuración y recuerden que en un clúster para hacer la utilización de canales necesito tener el mismo esquema de uplink y de downlink en todos los apps que forman parte del clúster el cuarto modo es el modo flexible y el modo flexible como comentamos recién se adapta si la carga es más o menos homogénea el uplink y el downlink va a ser igual o si no se va a ir adaptando les diría que hasta un esquema de un 60-40 en este caso la realidad es que el modo flexible lo máximo que podría llegar es un 60-40 pero con una disminución drástica de la latencia de 15 milisegundos 17 milisegundos a 5 o 7 milisegundos en el modo flexible con lo cual ahí tienen que ver que les conviene o que quieren ustedes para su red bien ¿alguna duda hasta acá? a ver Juan me pregunta ¿cuál es alguna experiencia con CCTV cámaras tipo Pelco en donde cada B tenga 4 o 6 de 4 o 6 remotos o algo similar? mira Juan ya hemos realizado varios proyectos de bioseguridad urbana no tengo nada con cámaras Pelco sino con cámaras Bibotec que son las que trabaja Microcom la realidad es que funciona muy muy bien muy estable con respecto a la cantidad de concurrencias de cámaras ahí me faltarían datos como para decirte ¿cuántas cámaras puede bancarse un access point? porque tendríamos que tener información del consumo de cada cámara sabiendo cuánto frame por segundo cuál es el tamaño de imagen si son megapíxeles o no y demás ahí tendríamos que analizar eso ahí me avisan bueno ahí Lucas es otro que está otra persona que está haciendo parte de la charla nos agrega un comentario yo monté dentro de un panel 32 cámaras su esquema es de un conectorizado y los CPE todo con EPMP1000 como te digo o sea Luis Juan perdón ya hay varios varios proyectos con esto puesto lo que habría que definir ahí un poco mejor es que consumo va a tener en cada cámara la realidad es que yo estimo que el ancho de banda que puede llegar a obtener en forma real en un access point de estos de esta línea en 20 MHz puede ser entre 50 y 60 MHz con lo cual a partir de ahí vos tendrías que empezar a hacer tu cuenta interna de lo de qué cantidad de cámaras vos podrías manejar con 50 MHz por access point pero realmente funciona muy bien me pregunta me pregunta Román para probar un PTP qué modo sería el recomendable el modo recomendable es el modo el modo PTP justamente del equipo tiene un modo PTP y si elegís el modo PTP la configuración flexible cosa que obtengas ahí esa mejora en la latencia de 5 a 7000 segundos Román vos me consultás bueno el AP con sincronismo 35.000 paquetes por segundo con GPS el que no tiene GPS está un poco por debajo de eso no mucho pero tiene menos memoria y menos micro por eso si vos querés digamos plantear un punto a punto con con el máximo trabajo que te pueda dar esta línea lo deberías hacer con los con los equipos con GPS no por no por el uso del GPS porque en punto a punto no lo vas a utilizar pero sí porque ese hardware primero la parte de RF está recubierta en fundición de aluminio con lo cual es mucho más resistente a ruido e interferencia segundo porque el equipo tiene puertos GIA y los otros no y tercero porque tiene más micro y más memoria no es mucho más pero lo poco que puedas obtener de más se va a a traducir en throughput real que vos vas a tener en tráfico TCP en ese punto a punto entonces no tengo el dato para pasártelo pero si realmente querés que te funcione a lo máximo que dé tenés que irte al equipo al equipo con sincronización GPS por más que no la utilices en un punto a punto los paquetes me preguntan por la línea 450 cuántos paquetes por segundo maneja la realidad es que no tengo ese dato pero no creo que tenga límites esa plataforma es una plataforma que en realidad está preparada para evolucionar mira si yo te digo que soporta más de 230 suscriptores reales imagínate que no no hay límite en los paquetes por segundo tengo varios ISP que utilizan PMP 450 como red no de acceso sino de distribución o sea utilizan la línea 450 para como troncal y detrás de esos suscriptores detrás de esos suscriptores de PMP 450 hay 200 o 300 usuarios conectados ahí entonces por un suscriptor de esta línea imagínate o sea es una línea que está sobredimensionada totalmente en el hardware es otra cosa estamos hablando de otra cosa bien vamos a seguir con esto después volvemos a responder a algunas consultas esta línea nos permite backup y restore de configuración esto parece una pavada pero está bueno porque nosotros podemos generar algún template y subírselo a equipos en forma masiva nosotros podemos copiar la configuración del radio en un archivo editarla y mandársela a varios suscriptores imagínense que ustedes pueden tener configuraciones de firewall de bilans de un montón de cosas que la verdad hacerlo manualmente es bastante tedioso si nosotros tenemos que salir de un día para otro con 10 clientes instalados en la calle no podemos perder ese tiempo esto nos permite hacer no solo un backup de la configuración sino que subir una configuración editada a diferentes suscriptores esto también lo podemos hacer con un software gratuito que se baja de la web de camion que se llama cns que también nos permite generar template para instalaciones masivas bien anteriormente consultaron sobre el analizador de espectro el analizador de espectro está embebido en el equipo es similar a otro analizador de espectro de otras marcas y nada nos permite de una forma muy veraz ver como está el ambiente para la elección de un canal por otro lado los equipos tienen la decisión digamos de elegir en forma automática el canal y eso funciona muy bien realmente el hecho de nosotros si somos conocedores de nuestra red sabemos que canales están más libres o no pero a modo de prueba nosotros podríamos colocar un equipo de estos y hacer que seleccione el canal más libre que encuentre y van a ver que realmente funciona muy bien esa funcionalidad obviamente en un esquema de sincronización no lo podemos aplicar que seleccione automáticamente un canal porque cada vez que se apague y se prende el equipo me va a hacer un escaneo de banda y se va a posicionar seguramente con suerte en el mismo o en otro canal que encuentre entonces cuando estamos en un esquema de multipuntos reutilizando canales esa herramienta nos puede servir para saber cuáles son los canales más libres pero no como para dejarlo activo cosa que me vaya cambiando de canal cada tanto si bien no cambia de canal en forma dinámica no es que tiene un analizador de espectro online que como otros equipos de cambio van sensando el medio constantemente y si detectan que hay un canal más libre se va a cambiar en forma dinámica si bien no tienen esa funcionalidad lo que puede suceder es que si yo por H o por B reinicio un equipo y me vuelve a hacer el escaneo de banda se posiciona en un canal diferente en el que estaba y ya ahí deje de reutilizar el canal espalda contra espalda como lo estaba haciendo anteriormente así que ojo con eso sobre todo cuando aplican sincronización bien esto es otra herramienta que está muy buena y lo importante es que no tiene impacto en el normal funcionamiento cuando nosotros tenemos varios clientes conectados al nodo no les corta la conectividad a los equipos y básicamente lo que mide son niveles de señal o de interferencia en canales cercanos que perjudican al radio esto lo tiene en la parte de tools en el equipo y ustedes pueden activar esta funcionalidad solamente en el AP o en los clientes ¿qué significa? y que lo que va a hacer esto es detectar desde el lado del cliente si hay algún tipo de ruido o interferencia en equipos que estén cerca que moleste a ese CPE específicamente si nosotros tenemos un problema nos sirve sobre todo para determinar problemas si nosotros tenemos un problema en un CPE y no podemos determinar qué es si suponemos que es ruido o interferencia justo en ese sector podemos activar esta herramienta y detect para que nos muestre a ver qué tanto está siendo perjudicado ese suscriptor en ese lugar y nos va a mostrar a través de luces verde, amarillo, rojo según los niveles de intensidad de interferencia que recibe ese suscriptor bien acá tenemos un esquema de cómo se ve esa herramienta online les comenté que puede ser solamente aplicada interferencia en el access point o interferencia en el access point y en los DCN con lo cual ahí me mostraría toda la lista de los suscriptores con sus posibles interferencias el tema de estadística es muy bueno y lo han ido evolucionando está la verdad que muy completo la información que nos busca que nos muestra sobre todo a la hora de determinar algún problema nosotros acá tenemos un contador de paquetes de broadcast de paquetes de error tanto a nivel wireless como a nivel Ethernet que son esos valores son alarmas que nosotros podemos empezar a ver si tenemos algún problema en la red algún loop alguna tormenta de broadcast o algo podemos determinar a ver si realmente está pasando por este access point o no entonces el tema de las estadísticas fueron pensadas en pro de ayudar a investigar ese tipo de problemáticas bien esto es lo que comenté anteriormente que es la selección automática del canal hace un escaneo de banda el equipo y se posiciona en el mejor canal en forma automática bien esto es una foto del cns esto es server web a repetir que es gratuito lo bajan de la página web de cambio y nos sirve básicamente para tener un control de toda la red podemos tener un posicionamiento gps de los de los equipos descubrimiento de equipos nos trae información de traps y alarmas a través de cnmp nos permite hacer upgrades de software nos permite también configurar a través de template muchos dispositivos en forma masiva con lo cual es un software que es ideal para aquellos que tengan ya una red mas o menos importante desplegada con este tipo de equipamiento este software solamente funciona para epp bien vamos a contestar algunas consultas me preguntan si pueden poner una ppmp en una torre con cuatro access point de canopy sin gps instalados de espalda con espalda santiago el tema es el siguiente estos equipos tienen la posibilidad de trabajar en un amplio espectro de frecuencia desde el 5.1 al 5.9 entiendo que tu red de canopy posiblemente esté trabajando en 5.7 si sos proveedor de internet con lo cual lo ideal sería trabajar en otra banda si tu pregunta fue por el lado de reutilizar canales o frecuencias con los equipos de canopy viejos que ya tenés la respuesta es no no vas a hacer reuso o reutilización de frecuencia espalda contra espalda pero de nada te impide colocar equipos de esta nueva línea separados en una banda podes utilizar cualquier otra banda o separado bien en canales utilizando la misma banda y utilizar el esquema de reutilización de frecuencia con estos equipos con FMP propiamente dicho con canopy no vas a poder hacer reutilización de canales junto con esta línea pero estos equipos te dan la posibilidad te vuelvo a repetir de trabajar frecuencias desde el 5.1 al 5.9 con lo cual no hay ninguna necesidad de estar trabajando justo en la misma banda bien las aplicaciones bueno ya las estuvimos comentando un poco durante la charla aplicaciones sobre todo lo que se está viendo es ISPs muchísimos que se han volcado a esta tecnología sobre todo por conceptos que fueron abordados en esta capacitación como puede ser el tema de la deficiencia espectral la reutilización de frecuencias canales el control automático de potencia que me baja el piso de ruido e interferencia en toda una zona cuando es aplicado esto de lo contrario lo tendría que hacer en forma manual y sabemos que no todos lo hacen entonces estamos viendo un vuelco muy importante digamos del negocio WISP a esta tecnología y obviamente nada es para tirar y reemplazar o sea todo es yo imagino hoy que hay mucho parque instalado de otras marcas que no se puede tirar todo y arrancar de nuevo pero si se pueden empezar a proyectar mejoras en ciertas zonas mejoras que traen amarejada el uso del espectro y empezar a reformar la red de a poco y reutilizar esos equipos que tenemos de otras líneas en otro sector y en la zona más compleja empezar a colocar EPP eso es lo que estamos siguiendo con muchos ISP de acá de Argentina que se han pedido volcar con la línea hay un seguimiento y un soporte detrás de eso y una ayuda para ese tipo de reestructuraciones y el otro que hemos visto bueno ya comentamos también ampliamente que para soluciones de videovigilancia se está utilizando muchísimo y los rendimientos realmente son muy buenos antes de terminar la charla otra herramienta gratuita que me gustaría que prueben el Lean Planner muchos ya lo utilizan muchos otros no y esta herramienta que primero realmente era para análisis de enlaces punto a punto hoy ya incorpora toda la parte del multipunto con lo cual nosotros podemos simular enlaces multipunto ya sea con EPP o PMP 450 y ver niveles teóricos de señal interferencias colocar valores como piso de ruido jugar con diferentes tipos de antenas suscriptores y nos va a dar una idea ya del proyecto total y de las capacidades que yo puedo tener de modulaciones de los equipos puestos en campo yo les traigo les traje un ejemplo para ver bien voy a levantar un proyecto ya armado como para no perder más tiempo y vamos a ver cómo podemos simular por ejemplo el armado de un multipunto lo que nos va a dar un proyecto que nos va a dar lo que nos va a dar Me preguntan, para reemplazar un punto a punto ya instalado con Rocket, ¿se puede conectar en una punta un EPP-1000 configurado como equipo cliente? Sí, de hecho muchas de las instalaciones que hemos visto al principio fue justamente para reemplazar troncales. Los conectores son los mismos, son conectores de RCMA, tanto en la DISH de 25 de cambio entran los Rocket, como en las DISH de 30 o 34 de WIKITI entran los EPP-MP. De hecho yo les voy a mostrar acá, mientras que se abre el archivo de Lean Planner, en nuestro foro, yo ya tengo subida imágenes de algunos clientes nuestros. Que nos han brindado esas imágenes, con la adaptación justamente de ese reemplazo que vos comentabas. Mantener las DISH y sacar Rocket y poner EPP-MP. Acá tienen la foto de la adaptación. Lo que ha hecho esta gente, bueno, básicamente es agarrarlo con un precinto, pero el equipo calza en forma perfecta atrás de la DISH de WIKITI. Sí, no sé si logran ver todos bien, pero es totalmente adaptable. Los conectores son los mismos. Y lo que vemos en campo es, obviamente fíjense que el equipo utilizado en este caso, ahí se ve que es un equipo que tiene una parte que tiene fundición de aluminio. Bueno, en el conectorizado sin GPS, esa parte que se ve ahí de chapa, del equipo propiamente dicho, es plástica. Con lo cual no está tan aislada la interfaz RF. También de que el equipo este que tiene esa parte con fundición de aluminio, tiene puertos giga, más micro, más memoria, tiene mucho que ver esa aislación. Entonces, si ustedes realmente quieren tener un rinde un poco más significativo, el cambio debería ser por este equipo, no por el conectorizado sin GPS. Bien, lo que estamos viendo real en campo es más o menos un 30% o más de mejoría en el transporte real que se obtienen esos enlaces. Primero porque tenemos 3 dB más de potencia, o sea, creo que un poco más también. Estos equipos, tanto el access point con GPS, sin GPS, como el integrado, tiran hasta un vatio de potencia, hasta 30 dBm. Corríganme si un rocket está en los 500 milivatios. Con lo cual ahí tenemos 3 dB más, simplemente al colocar, al sacar y poner un equipo. Y si hacemos esto en los dos extremos del enlace, estamos sumando 6 dB a la solución. Y sabemos que por regla de RF, cada 6 dB se duplica a distancia en un enlace inalámbrico. Así como cada 3 dB se duplica a potencia, cada 6 dB se duplica a distancia. Entonces, vamos a tener muchos mejores niveles de señal que con un par de rockets utilizando las mismas DISH. Y la mejoría, por sobre todo, viene por el lado de los paquetes por segundo que procesa la PED. O sea, estamos hablando de 15 mil contra 35 mil. Entonces, ahí vemos realmente plasmado ese 30% o más de throughput real, sacando y poniendo los equipos manteniendo las mismas DISH. Eso es lo que hemos estado viendo real en campo. Fíjense que yo no les hablo nunca de los 200 Mbps, o sea, porque eso son ya cosas teóricas de laboratorio o enlaces en el cual, no sé, debe haber 100 metros de distancia uno con otro para sacarle realmente ese traupo. Yo les hablo más de situaciones reales. Bien, acá terminó de abrir el archivo de Lean Planner. Y les muestro, fíjense como acá ya tenemos montado 4 nodos, que serían 4 access points a una torre, en el cual ustedes eligen la banda. La línea de producto, que puede ser PMP o PMP 450. El ancho de canal, los kilómetros, el tipo de modulación máxima, la carga de uplink y downlink, 75-25, 50-50, 30-70, flexible. O sea, todo lo que vemos en configuración dentro del equipamiento lo podemos tener en este software y simularlo. Fíjense, sincronización vía GPS, interna o por CMM, paneles de 120 o de 90, altura en la torre, azimut y antena, hasta el tilt que le podemos dar al panel dentro, en la torre. Y todos estos valores que vamos a ir modificando acá, nos van a ir modificando los suscriptores, que están acá abajo, nos van a ir modificando la conectividad contra el suscriptor. En el caso del suscriptor, ustedes pueden elegir si es un suscriptor directamente integrado, si es un integrado con un reflector o si es un conectorizado con una DISH de 25. O, nosotros podemos hacer clic en Other, y acá podemos agregar una antena, imagínense si quieren una DISH de 30 o 34, y simular un suscriptor con una DISH creada por nosotros. Entonces, es una herramienta muy potente de simulación, que nos va a permitir obtener los valores de modulación por suscriptor, tanto de Uppling como de Downlink. Fíjense los valores de modulaciones máximos, MCS 14, 15, 12. Yo lo que puedo simular acá, en estos enlaces, es la aparición de alguna obstrucción, también. Y ver cómo se comporta ese equipo con esa obstrucción. Acá me dice que se va a conectar a menos 81, pero va a haber conectividad, y que el máximo nivel de modulación va a ser MCS 9. Entonces, nosotros agregando una obstrucción, en este caso, lo que podemos hacer es, en vez de utilizar un integrado con un reflector, utilizar un equipo conectorizado con una DISH. Y ahí seguramente, fíjense, va a mejorar a menos 76 dB el enlace. Recuerden que son equipos que pueden funcionar con obstrucciones. Este software nos ayuda a determinar cómo pueden afectar esas obstrucciones en cada uno de estos enlaces. A su vez, nosotros podemos conectar esto con Google Earth y arrancar el proyecto directamente, planteando los puntos en el Google Earth, importándolos en el software, y ahí empezar a definir cuál es el punto donde está el nodo, cuáles son los clientes. Hay varios videos en YouTube que muestran cómo utilizar este software. En realidad, necesitaríamos una charla de no menos de una hora para explicar todo el funcionamiento del software y explicar cómo se simula. La idea de hoy es darle un pantallazo de qué tan potente es este software y que empiecen a usarlo. Porque si se meten con EPP, es fundamental tener una herramienta de simulación. O sea, tener una herramienta de simulación tan robusta como esta y no utilizarla, sabiendo que es gratuita, la verdad que es un despropósito. Entonces, fíjense, googleen en YouTube, seguramente van a encontrar varios videos en que paso a paso van configurando equipos PTP o PMP tanto de PMP como de otra línea de productos de cambio y les va a servir muchísimo a la hora de tomar una decisión respecto a qué CP pongo, qué antena, dónde está la obstrucción, poder simular esa obstrucción. Bien. Acá damos por finalizar a la charla. Yo me voy a quedar unos minutos más respondiendo a algunas consultas. Aquel que ya le haya alcanzado y que no tenga consultas los saludo ya que la charla ha finalizado. Hay algunas consultas acá en el panel. En la misma torre tengo algunos AP5750 y PMP conectados al mismo CMM en distintas frecuencias para no generar interferencias. La relación de Townlink y Applink tiene que ser la misma en los 5750 que en los PMP1000. Roberto, si tenés los equipos bien separados en frecuencias, en mandas diferentes, no hace falta tener la misma carga de Downlink y de Applink. La misma carga de Downlink y de Applink te va a servir para reutilizar frecuencias en cada una de esas líneas. Pero, si no, lo que deberías hacer es tener una muy buena separación de canales. No es necesario que tengan la misma carga de Applink y de Downlink. Bien. Otra consulta. ¿Puedo tener 6535 en los AP57? Bueno, esta iba relacionada con la pregunta anterior. Puedes tener cargas de Applink y de Downlink diferentes con las distintas líneas siempre y cuando los separes bien de canales y no intentes hacer reutilización de canales entre las dos líneas. Con eso no habría problema. Me preguntan por el stock. Si hay equipos AP, PMP y clientes en este momento en el stock. Santiago, hay stock prácticamente toda la línea a excepción de los equipos clientes integrados que entrarían ahora en mayo. Pero hay conectorizados con GPS, conectorizados sin GPS, reflectores para los integrados y DISH de 25. Bien. Recuerden que estos equipos... Porque hay alguien que me estaba poniendo ahí de que nos hubiese servido un poco más equipos punto a punto. La realidad es que estos equipos no están pensados solamente para multipuntos. De hecho, tienen configuraciones específicas para punto a punto. Así que hago esa aclaración. O sea, es un tema de configuración nada más. De hecho, podría tener dos equipos conectorizados con DISH de 25 haciendo un punto a punto y no hay ningún problema. Eso es todo configuración. Bien. Si no hay más consultas, yo me despido. Espero les haya servido. Y nos veremos en la próxima. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.